Yolima Mejía denunció ante la Fiscalía a su hermano Darío Mejía Araujo, subcomandante del Cuerpo Voluntariado de Bomberos de la ciudad de Beidupar, por el delito de lesiones personales luego que éste supuestamente le propinaron a golpiza la noche el pasado viernes. La denunciante quedó con heridas abiertas en el rostro y una en sus manos, luego que su fraterno al parecer la investigara y le lanzara un objeto contundente en la residencia de su madre ubicada en el barrio Novalito de esta capital. La fémina manifestó que inicialmente Darío agredió a la esposa de un hermano y luego se fue contra ella. Yo acababa de llegar a la casa de mi mamá cuando llegué me di cuenta que él estaba maltratando a mi cuñada, quien estaba cuidando a mi mamá. Subí a darme cuenta lo que sucedía y empezó a patearme. Me lanzó un machacador de ajo en la cara, me dañó los lentes, después me empezó a dar puños y me dio trompada. Es un loco, precisó. Añadió asimismo que como pudo se le soltó de las manos, se subió a su vehículo y se dirigió al CAI del parque el viajero, donde pidió ayuda a uniformados de la policía y lo llevaron hasta el domicilio de su projentora. Lo detuvieron, se lo llevaron esposado, pero luego lo dejaron en libertad. Me llevaron a la clínica, mi hija colocó el denuncio, me mandaron para medicina legal, pero debió regresar este martes porque los días festivos solo reciben algunas denuncias, precisó. Joe Lima aseguró que su familiar pasó este puente festivo en otra ciudad, a donde viajó y que ella por el contrario tiene huellas de las lesiones que padeció por culpa de dicho individuo que lleva su misma sangre. CNC Noticias Bellupar intentó comunicarse con el presunto agresor, pero no fue posible contactarlo.